Música Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remate de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Música Décimo cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones, excelentes ejemplares Brafford y Brangus. Música Amplios plazos de financiación, viernes 31 de agosto, 11 horas, Quilino, Córdoba. Música Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto, en este caso de la ganadería que vienen de la mano de estos anuncios. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Bueno, secretario, participando de esta cuarta jornada provincial de suelos y más federal que nunca. En Belville, en el centro de la provincia, en su este. Y realmente una zona en donde hemos tenido muchas complicaciones en el tema suelo en los últimos años. Contanos la presencia del ministerio aquí, acompañando al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Bueno, es importante que nos encontremos en estos lugares, compartamos información. Y lo importante que hemos podido ver, por lo menos en el primer panel que se viene desarrollando, cuáles son las políticas públicas encaradas para el cuidado del recurso suelo, donde hay una gran participación, en esto lo entendemos, y el ministro Bobuso siempre busca el consenso en cada acción desde el ministerio. Y en esto es claro, la participación público-privada para pasar a la acción y comprometer al sector en el cuidado de nuestros recursos. Entonces, ahí hay acciones claras que se vienen desarrollando hace tiempo, como los consorcios de conservación de suelo, pero con una impronta de poder equipar los consorcios, poder trabajar de una manera integrada con los otros consorcios en las regiones. Esta es una prueba piloto que estamos diseñando, junto con las áreas de recursos hídricos, vialidad y ambiente, de cómo poder coordinar desde lo público y lo privado cada acción en territorio, para que se vayan sumando al sistema y que estemos trabajando coordinadamente. Después, desde lo intrapredial, es una línea de financiamiento para que los productores a tasa cero, para que los productores puedan realizar esas obras para el cuidado del recurso. Es importante no solamente diagnosticar o declarar, sino pasar a la acción y tener las herramientas para pasar a la acción. Después, mapas de suelo, es un punto importante. Estamos trabajando con INTA, se han sumado las universidades y también la Secretaría de Ambiente vienen trabajando en esto. ¿Para qué? Para poder digitalizar las cartas que ya han sido publicadas, pero que sea de más fácil acceso para todo. Esto es una herramienta que acá lo compartíamos recién con los profesionales, con los colegas, para la toma de decisiones importantísima. Y, por otro lado, completar las cartas de suelo de la provincia de Córdoba a una escala que sirva para esta toma de decisiones. Y eso es un compromiso que el propio gobernador Schiaretti nos pidió, le encomendó al ministro Buso, y estamos coordinando con INTA, con las universidades y con Ambiente, para poder realizar esto y poder terminar las cartas de suelo de la provincia de Córdoba. ¿Estas acciones son transversales a las buenas prácticas agropecuarias? Bueno, yo creo que el corolario de esto es el programa de buenas prácticas, que tiene una práctica dentro de las 12 de este año, que es conservación de suelo, pero atraviesa todas las prácticas del programa, porque el programa, como está orientado a ese norte compartido, que es el desarrollo sustentable, es el cuidado de los recursos. Y uno de los principales recursos y tesoro que tenemos en la provincia son los suelos. Entonces, desde las otras prácticas de fertilización, las prácticas de rotación, de implantación de pastura, están muy relacionadas con el cuidado de nuestro suelo y con cómo poder seguir produciendo más y mejor, y obviamente esas acciones son muy positivas. Bueno, hoy este público de aquí, más allá de estos alineamientos, se van a llevar anuncios. Bueno, hoy al mediodía va a estar el ministro Buso comentando cuáles son las acciones que venimos desarrollando y que estamos pensando desarrollar. Esto en el suelo, con la temporalidad que tiene, tenemos casos eventuales que con las condiciones meteorológicas, tuvimos dos años con problemas de inundación, un año con problemas de sequía, esa es la coyuntura, pero lo más importante es sostener la visión de acciones en el mediano y largo plazo. El suelo necesita esa planificación y tener esa coordinación de acciones en el mediano y largo plazo y eso va a ser parte de la visión que va a contar el ministro Buso hoy. Aprovecho esta oportunidad para consultarte, Marcos, sobre la implantación de trigo, creo que es clave para la producción agropecuaria de la provincia y de nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado en la provincia de Córdoba? ¿Qué información tenés? Bueno, por los datos que nosotros estamos relevando y por la información de otras instituciones y entidades, después de una larga sequía y complicada, se recargaron los perfiles. Córdoba estimamos que puede llegar a ser semejante a la campaña del año pasado, que fue una muy buena campaña y entendemos que la voluntad de los productores siempre es reponerse rápidamente y que con agua en el perfil van a tomar la decisión de implantar. Ya se viene trabajando bastante, estamos esperando el fin de la siembra, pero estimamos que va a ser semejante a la del año pasado. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Monsanto agropecuaria y Fertilizantes